Bueno, como seguramente ya vieron en el título, este video se basa en esta tendencia de imitar fotos de chicas Tumblr, de celebridades, y en mi caso yo elegí imitar algunas fotos en Instagram de Kylie Jenner, o debería decir, más bien, intentar imitar. Bueno, elegí unas que consideraba que no estaban tan difíciles, según yo, porque todas tuve que tomármelas yo solita con la ayuda de mi disparador y nada más. Obviamente no pude replicarlas tal cual, porque pues es muy complicado tener las mismas luces y sombras y todo eso, así que más bien me basé en la pose y pues también me ayudé mucho de Photoshop para los fondos, para corregir un poco las luces, el maquillaje y todo lo que pudiera. Para que se pareciera lo más posible la seca, espero que les guste, porque yo disfruté mucho, mucho grabarlo. De hecho les dejé un videíto ayer en mi Instagram, así que vamos a verlo. Primero que hice fue arreglar mi cabello laciándolo, así que primero tomé las fotos en las que estaba lacio y luego ya le hice como onditas y ya tomé las siguientes. Y me hice un maquillaje natural muy rápido que iba modificando según lo requería cada fotografía. Para el outfit de esta primera foto voy a utilizar esta blusita de brillitos. Con este como suéter que es de la misma tela. Me gustaría que estuviera un poco más transparentosa para que se pareciera más a la de Kylie, pero pues sí la pega un poco. Y voy a utilizar también estas dos pincelitas. En cuanto a la parte de abajo, pues no voy a cambiarme porque solo se va a ver la parte de arriba. Para esta foto voy a utilizar esta blusita. Porque no encontré ninguna como de tirantes, así como una que tiene Kylie. Pues esta es como flojita y así, pero solo se va a ver la parte de arriba, entonces no pasa nada. Y voy a usar esta diademita para que cuando edites la foto tengas como referencia la diadema para saber más o menos en dónde colocar los audífonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para esta foto le robé su camiseta a mi hermano porque necesitaba que estuviera más grande y porque yo no tenía de este tipo en este color. Pero la voy a utilizar por atrás para que se parezca más a la de la foto. Y voy a utilizar otra vez esta pulsera con este reloj. Para la otra vez de esta foto voy a utilizar esta blusita blanca de tirantes. Estos abiertos que solo son como un brillantito. Y esta liguita para que se me mi chonguito. Para esta foto voy a utilizar esta blusa negra porque sé que tenía un top en algún lugar, pero pues no la encuentro, entonces esto es lo más cercano. Y pues obviamente la voy a tener que doblar así hacia abajo para que quede como topcito y listo. Y listo, esas fueron todas las fotos que intenté imitar. Por favor díganme en los comentarios qué tal les pareció. Si quisieran que sea una más profesionales o de alguna otra celebridad o fotos Tumblr o con comida o no sé. Ustedes díganme en los comentarios. No olviden suscribirse si les gustó el video, dejar sus pulgarcines, compartir este video con todos los amigos, familiares, enemigos, con quien quieran. Seguiden en mis redes sociales que les dejaré aquí y en la cajita de descripción. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Hasta la próxima. Les mando un besote.